Hola amigos, ¿cómo están? Saludadnos con mucho cariño desde su canal. Están aquí y hablan conmigo. Y también desde el canal UFO 33 Mensajeros del Alba, Pablo Araya. ¿Cómo estás, Pablo? Hola Edith, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Tanto tiempo que no nos veíamos por aquí. Cierto. Un abrazo hasta Chile, también allá con nuestra brujita Ela. Espíritu vivo que hoy no nos pudo acompañar, pero sí, bueno, ya no más que regrese de su viaje. Ojalá que nos acompañe, ¿verdad, Pablo? Así es. Y hoy traemos temas bien interesantes, Pablo. Te gustaría comenzar primero con el evento que vamos a tener por ahí en UFO Experience. La fecha y todo que me estabas comentando ahorita. Bueno, sí. Lo hemos dicho, tenemos un grupo en común con Edith, que es UFO Experience, que es un grupo que viene desde España y que toma a muchos países. Y todo referente, obviamente, al tema OVNI. ¿Quiénes van a realizar? Vamos a realizar, junto con Edith, una alerta OVNI, que es una vigilia, correcto, hacia los cielos, tomando fotografías, videos, de todas las anomalías que puedan ocurrir arriba. Así que va a estar súper, súper entretenido. Con Gerrán. Yo probablemente, claro, yo lo más probable es que vaya a Cerro aquí en Concepción y desde allí haga la alerta. Sí. ¿Quién va a estar por allí, Pablo? ¿Por aquí en Chile? No, del grupo de UFO Experience van a conectarse la mayoría, ¿no? La mayoría. ¿Vas a estar igual por 24 horas? Sí, sí, 24 horas, exactamente. Así, va a estar muy, muy entretenido. Vamos a tener, obviamente, gente de España, de Argentina, mucha gente de Argentina, Chile, México también. Bien, Edith, tú que eres de México. ¡Qué bonito! Y de Texas, ¿qué te tenemos a ti? Y bueno, nuestro amigo Lobo, que creo, Oscar Trejo, alias Lobo, ¿no es cierto? Creo que él ya volvió a México, estaba en Estados Unidos, creo que volvió a México. Lo va a hacer desde allá él también. Nuestro querido Oscar Lobo. No me había dado cuenta, pero qué alegría, de verdad que sí, Pablo. El doble de Jaime Moussana. Es cierto. Oye, Pablo, y tenemos un tema muy interesante también que vamos a abordar hoy. Acerca de esto, de lo que está sucediendo en los aviones, Pablo. ¿Qué opinas? Que no son humanos. Esta mujer que se puso histérica y la tuvieron que bajar del avión y ya salieron otros dos videos. No sé si los has mirado. Sí, sí. Y de hecho, de hecho, se habla que en otros lugares también ha ocurrido, pero no se ha hecho viral. Es extraño. Algunos dicen, ¿por qué ahora se están... Bueno, tiene que ver con los ojos. Obviamente con los ojos, con la mirada. Dicen que son como ojos de seres en rastiles, algo así. Oh, my God. No, la mujer, yo vi el de la mujer, la primera, ella dice que le habló por telepatía, el hombre, que estaba con una capucha y que le decía que le estaba hablando con la mente. Sí, pero le cambiaron las pupilas del ojo. Ah, dijo, o sea, sí lo pudo ver. Ah, eso no sabía yo, que sí lo vio. Y ¿sabes lo que a mí me viene a la mente? Hay un libro que se encontró de Thoth, el libro Esmeralda, creo que se llama, de Thoth, y en una parte ahí habla, bueno, todos sabemos quién fue Thoth, ¿no es cierto? Thoth, el Atlante. Habla que en el futuro la mayoría de nuestros líderes no son humanos y que mediante la vibración va a llegar un momento en que se les va a caer el velo y los vamos a poder ver. Te fijas, no solamente nuestros líderes, pero eso me resuena a que quizás como estamos viviendo en esta era de acuario y donde se ha producido un aumento de vibración podría tener sentido. Podría tener sentido que el disfrace de algunos porque sabemos que hay seres no humanos que viven entre nosotros y viven como humanos. Entonces quizás ese disfraz que tienen, ese camuflaje se les esté notando. No sé, eso es lo que se me viene como a la mente, pero quién sabe. Pues ya debe de estar sucediendo, ya debe de estar sucediendo. Ellos trabajan en nuestros gobiernos desde tiempos atrás. Estos seres no humanos. Así es. Bueno, ya tenemos la parte de la noticia que muchos esperamos y que nos miraban como locos, ¿no es cierto? Pero ya se dijo en el Capitolio, ¿no es cierto? Ya se reconoció que este tema de los no humanos es algo cierto. Pero fíjate, Pablo, un tema un poquito ahí delicado. Yo hice un video de esto también. no será tan bien como una cortina de humo. Ya sabes, no que las personas estén mintiendo. Los que están saliendo son personas honorables que tienen cargos importantes y estas que trabajan para, ¿cómo se dice? Para después, algunos son hasta militares y todo eso. O sea, personas dignas de fe, como se dice, ¿no? de dignas. Pero ellos lo están diciendo. Pero, ¿quién los está empujando a que lo hablen? Porque ya sabes que no muchos, bueno, tú sabes que arriesgan su vida, Pablo, arriesgan su vida, ellos, su reputación, su reputación por el trabajo que ellos hacen, que vayan a pensar que están locos o que están mintiendo. Ellos no pondrían en riesgo tanto. Entonces, alguien los empujó a hablar por alguna razón como una cortina de humo para tapar lo que está, no sé si sepas lo que está sucediendo por detrás en la corte con el hijo del presidente donde se está viendo, pues ya sabes que conforme a la ley del artículo 50 no puede ser juzgado dos veces y una forma como se quiere zafar la persona porque supuestamente ya fue juzgado. Eso está sucediendo detrás de la puerta ahorita y todo mundo por acá, bueno, se habla de esto, pero por supuesto que con los medios siempre sacan este tipo de noticias así que se vean sensacionales para que la gente se distraiga y su mirada esté en esa atención, en ese foco, el foco de su atención esté en esa noticia y no hagan preguntas de lo que realmente está sucediendo acá en Estados Unidos en los gobiernos, es algo un poquito complicado. Por otro lado, estas personas, pues tú sabes, Pablo, que siempre hay personas que mueven las piezas en el ajedrez, es como un ajedrez y siempre hay alguien que está moviendo los peones que tiene los hilos, entonces tal vez dieron carta abierta para que estas personas pudieran hablar que lo que ya se sabe que es real porque ya las personas que puedan decir como tú mismo lo ha dicho Pablo que no lo crean, bueno, lamentablemente está bien el tiempo de cada quien es su tiempo pero es una realidad, o sea, es una realidad y afortunadamente nosotros los que estamos en este tema que hemos tenido experiencias, Pablo, tú allá, o sea, que hemos realmente experimentado esto, somos personas personas que hablamos la verdad, entonces nosotros pues la verdad celebramos, celebramos con fireworks como se dice y te iba a decir aventando platillos voladores, vaya la redundancia y la broma, aventando platillos voladores en el cielo, platillos voladores, ¿por qué? porque, pues cuántas veces Pablo, y todavía muchas personas piensan que uno no está bien de la cabeza, entonces, pero nosotros somos personas coherentes, somos personas pensantes estamos bien de salud, física, emocional, yo considero que sí, mental, bueno, estamos en el promedio, la media, no sé, no somos personas que tenemos psicosis ni estas cosas raras, entonces, aquí está, ya está sobre la mesa, lo están diciendo, lo están diciendo, Pablo, entidades, es que claro, por lo mismo que dices tú, ya lo están diciendo, exactamente, biológicas, ahora, ¿qué creo yo? Exactamente, ahora, independiente que lo dijo Estados Unidos, o sea, es como abrir la caja de Pandora, porque, si lo dice Estados Unidos, va a implicar a muchos otros países, ya que también guardan secretos referentes al tema, el estrellamiento, a tener, a tener seres no humanos vivos y muertos, o sea, eso es algo real, lo crean o no, es real, el tema del, de silenciar a muchas personas, científicos, políticos, todo eso va a ir saliendo del alumno, es un tema muy delicado, ahora, ¿qué creo yo? más que una cortina de humo, como también, que piden pruebas, pero muestren, muestren a los extraterrestres, a los aliens, muestren a las naves, pero es que el tema no es tan, tan simple, porque, ya, pensemos que, estas personas que declararon, estos pilotos, al hablar, obviamente, igual se están protegiendo, ¿ya? Porque están sus familias de por medio, o sea, están hablando al mundo, ¿correcto? Sí. Y si ellos mienten, si ellos dicen algo que, que no sea así, porque juraron, juraron ante la bandera, se van presos, se van presos, es un tema súper delicado, entonces no van a andar con mentiras. Ahora, como decía, más que una cortina de humo, yo creo que, que los que permitieron que esto se supiera, lo hicieron en el momento exacto. O sea, esto es algo real, tiraron esta verdad, en el momento exacto, como decías tú, como un, un juego de ajedrez. Puede ser, o sea, más que puede ser, yo creo que fue así, para tapar lo que dices tú, para tapar también el tráfico de niños, de órganos. Uf, exacto, ese es otro tema. Justo coincidió con la película esta que. Sí. Y cómo le han dado. No vamos a nombrar, pero todos sabemos. Ellos, cómo les han manchado su imagen también. Cómo, mira, es que te iba a enseñar este TikTok del presidente, ahorita que dijiste de los presidentes de Estados Unidos. Ay, no sé. Es muy fuerte. Estaban, al fondo, la partida. Ah, sí lo vi. El fondo de los reptiles. ¿Y te ve? Sí, si lo puedes subir el volumen, Edith, un poquito, nos alcanza a escuchar. Sí, ay, perdón. Está hablando de los reptilianos. Está hablando de los reptilianos. Nada más lo voy a usar ahora. Porque es muy fuerte. Pero estaban, al fondo, a la partida, se le llamaba el fondo de los reptiles. ¿Y la ves? Fuertes declaraciones. Oye, y un presidente de Centroamérica a tiempo atrás también dijo, ellos no son humanos. Ellos no son humanos. Bueno, lo importante es que todo está saliendo a la luz. Barack Obama y Donald Trump ya han hablado, Eisenhower, ellos han hablado de esto. O sea, no es algo que se haya secreto para nadie. O sea, ellos están hablando y es bueno porque, como ya lo dijimos. Bueno, ahora, ahora puede tomar, sí, ahora puede tomar más peso lo que decían algunos de los grandes investigadores como Freiseo. con estos tratos que hicieron a escondidas en secreto, tratos con seres no humanos, ya con los negativos a cambio de tecnología. O sea, dejar que estos seres, los llamados grises, por ejemplo, abdujeran la cantidad que ellos quisieran. No, no que ellos quisieran. Era una cantidad que ellos, como acuerdo, determinaron. Pero estos seres grises no cumplieron y se les fue de las manos. ¿Por qué? Fue la época donde hubieron más, más, digamos, secuestro, secuestro, tanto de ganado como de humano. Sí. ¿Y qué buscaban? Buscaban algo en la sangre, algo en la sangre que tiene el humano, que tiene los animales, algo que a ellos les interesa, ¿será la vida? No, no, no sabemos. Pero sumamente curioso. Bueno, el otro día, Edith, en el canal estuvo un contactado, que él, bueno, él en realidad no se, no se determina como contactado, sino como secuestrado. Porque fue uno de los pocos contactos que yo, bueno, he conocido personas, digamos, secuestradas, ya que, que ha sufrido, que ha sufrido, que ha sido en contra de su voluntad. Tremendo. Sí. Claro, hemos visto contactados sumamente, oye, bonito todo, que han terminado muy bien, ¿no es cierto? Tenemos Jesús Jofre, Sictopaz, por ejemplo, pero esta persona, bueno, que yo creo que lo puedo nombrar, que se llama Daniel, de Argentina, muy buena persona él, pero desde pequeño sufrió lo que se llaman estas abducciones en contra de su voluntad y la sufrió, la sufrió. Pero él llegó a desarrollar una parte artística y empezó a hacer esculturas de estos seres que le visitaban, de los llamados grises de los altos. Sí. Oye, Pablo, y es el mismo, es el mismo, me estás diciendo ahorita, del que puso estos videos, ¿verdad? Donde grabó. ¿verdad? Que eso es lo curioso, porque a ver, para resumir, cuando él tenía como 10 años, él estaba jugando con un amigo, o un primo, creo que era, de la misma edad, ¿no es cierto? Estaba jugando en la calle, cuando de repente ven una estrella que se mueve, se posa sobre ellos y él se pierde como en el tiempo y en el espacio. Y después apareció ahí. Y en una regresión, él, él, digamos, recordó y supo todo y vio todo, todo lo que le hicieron y lo que pasó, digamos. Y después de eso, empezó a tener muchísimos encuentros con estos seres. Oye, Pablo, sería buena idea. Incluso, le hablan por telepatía y más que telepatía, se escuchaban las voces de estos seres, le hablaban, ¿cómo explicarlo? Es como que, como que te hablan, pero tú quizás con una grabadora lo puedes captar, ya con una, ¿cómo se llama? Spirit Book, por ejemplo. Y estos seres le clave sean cosas, como por ejemplo, a esto, a esto otro, te fijas. Mira, te voy a mostrar una, vamos a poner una grabación, a ver si se escucha bien. Pablo, sería bueno que dejaras el link de ese video porque tú lo entrevistaste en tu canal y lo que a mí me impactó en la mañana que estaba viendo los mensajes del grupo UFO Experience, precisamente, yo vi unas grabaciones y me estás diciendo que es el mismo señor. Pablo, mira, te juro, estos sonidos que se escuchan en lo que él grabó, se me hace impactante que lo haya grabado porque yo estaba paralizada, Pablo, estaba totalmente paralizada, son los mismos, son los mismos, Pablo. De hecho, yo tuve que serían selectivos con el, porque si se van a mi canal, UFO 33, en la última entrevista ahí aparece él y en el principio aparecen algunas grabaciones, bueno, de los ovnis, del objeto donde estos seres se posaban en el cielo, oye, una foto, pero es impresionante, pero la grabación me costó mucho elegirla porque eran unas voces que realmente estaban escalofrías. No, no, Pablo, no se compara nada con sentirlos, ellos estaban aquí en mi oído, me estaban haciendo esos sonidos aquí, Pablo, yo estaba paralizada, sí, es impresionante. Ahora, ahora estos seres para nada son positivos, hay grises que son positivos, hay, no, pero este tipo de secuestro es negativo y de hecho hay algo que te voy a comentar de ahí que me llama mucho la atención, pero mira, escuchemos acá la voz. A ver si lo logras captar, Pablo, si no yo lo busco. Y aquí dice, no sé si se entiende bien, doy luz, doy paz, dice. Oh my God. Y acá, acá dice algo que es lo que yo te decía, mira, mira qué curioso. Dice, yo soy Enki. mira, si, si sube este audio y lo escucha con paciencia, con alta concentración, te vas a dar cuenta de que dice eso. Sí. Y eso es lo que, y esta parte también me llama la atención porque dice, yo soy Enki. yo creo, o sea, yo creo que, que obviamente esto es negativo, que está tratando de confundir a las personas. Yo me acuerdo que en tiempo de Tradit, hace un par de años, de ahí parceriza, que andaba con, como decíamos, en Chile, con la onda ahí del spirit bug, ya de captando voces, digamos, paranormales, contactó con un ser, con una entidad que decía ser Enki también. Esto es más común de lo que uno cree, hay muchos seres que se hacen pasar por ciertos personajes para poder confundir a la gente. Y entonces, es el mismo, mira, a ver si lo puedo yo, a ver si se logra captar aquí mejor, vamos a ver si lo escuchan bien, porque es impresionante. Entonces, y en, este video, no lo escuchan en la noche. Voy a hablar un poquito más claro. No se escucha, ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor tú no lo escuchas, pero al momento que salgas tú vas a escuchar. Ah, perfecto. Quería mostrarle, mira, ahí está una de las fotografías. ¿Qué es eso, Pablo? Esta es una de las fotografías que tomó él, es como una nave cuadrada. Ah, es como un tipo... sí, sí, y después cuando, cuando hizo como una especie de... se aprecia, se aprecia el sonido, no, ¿verdad? No se aprecia muy bien. Aquí yo no escucho. A ver este. Pero mira, Pablo, de verdad te juro que este sonido me ha dejado a mí impactada porque es el sonido que yo escucho como un rechinido, Pablo, como un rechinido. Edith, ¿y desde cuándo escucha ese sonido? Este lo empecé a escuchar como en el... como en el 2018 lo escuché, este sonido. Es que no me acuerdo, yo no soy buena para las escuchas. ¿No se entiende? Voy a hablar un poquito más claro ¿Le están hablando? ¿Le están hablando? Yo digo, yo no lo escucho. Todavía, ¿cómo les hablo? Yo te propongo que lo ubiques y invita a los programas. Invítalo. Y de verdad que traiga mejor compasión. Ya bueno. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de un contacto que no es positivo, para nada, un contacto negativo. Pero, ¿cuál es la idea de cómo puedes defenderse de ese tipo de contacto? Yo sé que hay gente, hay mucha gente que ha pasado por esto y no sabe qué hacer. Es un tema que necesitan psiquiatra, psicólogo y no lo pueden hablar incluso a veces con la familia. Es un tema muy complicado. Entonces, ¿cuál sería la forma de protegerse de eso? Bueno, yo hablaba con Daniel y decía, pero tú, te han hablado, por ejemplo, lo de, ¿cómo se llama este italiano? Edith, ordenado aquí, que él fue capaz de protegerse de las abducciones y empezó a ayudar a mucha gente. Corrado Malanga, me había olvidado. Corrado Malanga. Hay unos videos de Corrado Malanga que lo pueden encontrar, cuesta pillarlos en internet, pero los van a encontrar igual, están por ahí. Y todo tiene que ver con la mente, todo con la mente. Es que él tiene mucho terror, ¿verdad? Exacto, exacto. Y estos seres. Es lo mismo cuando te da una parálisis. Yo cuando tuve, promedio, mira, promedio, diez años, cuando tuve una experiencia que lo he hablado en otra oportunidad, en una casona grande en Santiago, estaba solo en una habitación y se me aparecen dos seres altos que llegaban hasta el techo y tenían la cara de mis papás. Pero después yo supe que eran de los grises altos, igual que este caballero. Y después de eso, posterior a eso, empecé a tener muchas parálisis de sueño. Pero fui capaz, por algún motivo, no sé por qué, fui capaz de contar con seres positivos y me cambió todo el tema. Me cambió toda la historia. Nunca supe si fui realmente autosídeo o no. Pero sí que me visitaron. Para mí que sí fuiste, Pablo, pero no lo recuerdas. Pero no lo recuerdas. Porque ya las personas que los miraron, que los han visto, sí fueron llevados ya. O sea, no es algo de que si fui o no fui, pero ya sé que como el chiste, si no te llevo, ya te traigo. Mira, Pablo, te iba a platicar de estos aviones. Yo hice un video de esto, a ver si se puede ver. Estos. Ya, aviones de franja roja. Es una línea que simboliza. Aurea muy misteriosa del mundo, que nadie puede, sabe quiénes son. La única en el mundo que no la pueden detectar. O sea, nadie sabe quiénes son sus pasajeros. Nadie, ni a dónde van, ni a dónde se dirigen. Dice, sea como sea, dice, tienen una franja roja, son aviones blancos. Las ubicaciones en Estados Unidos son en el mundo, todo en el mundo y esta aerolínea que se supone que aterrizan son completamente secretas donde ellos aterrizan. O sea, que no hay un control. Nadie sabe bien quiénes son. Es impresionante porque ¿quién viaja? Son lugares en Estados Unidos de la línea, de esta línea desconocida. Incluso van a pasar, pasan las islas que no están listadas en el mapa mundial, no están listadas en Google Maps, no aparecen esas islas. Lo que se dice entonces que el mundo está lleno de lugares secretos y de misterios, como el Área 51, aquí dice, estos aviones de línea roja, Pablo, seguramente irán a otras tierras desconocidas que nunca supimos. Exacto. Estos aviones son distinguibles, mira, dice, solamente por la franja roja son aviones blancos. Ese avión, Pablo, blanco, con las ventanitas rojas, yo lo vi y lo vi en el planeta de Marte y era el que peleaba con unos objetos voladores, unos objetos voladores y cuando yo vi este TikTok, dije, oh my God, estos son los aviones que están en Marte. O sea, estos personajes van a diferentes partes del punto donde el Google Maps no los detecta y son los mismos aviones que yo vi y salen de aquí de Estados Unidos. ¿Quiénes son los tripulantes? No lo sé, pero ellos estaban en guerra con unos objetos raros que les aventaban unos lásers como azules. Yo vi todo eso, estaba en Marte y yo estaba mirando todo el cielo. Entonces, por eso cuando yo veo las cosas me da alegría porque digo, esto es confirmación de lo que yo he mirado, que tarde, que temprano sale más adelante. Es el caso de los, porque este hombre dice, dime, 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 Pablo. Para terminar con lo anterior, para no quedar sin el aire, te iba a decir que, bueno, uno con los secuestros, con las abducciones, claro, siente terror, mucho miedo. Corrado Malanga lo que en el fondo trataba de explicar mediante aquí la mente es quitarte el miedo y hubieron casos incluso de gente que se enojó cuando despertó y se vio en una camilla y vio estos seres grises y que se enfurecieron seres humanos. que logró, o sea, la reacción de los grises fue que se asustaron, ellos se bloquearon y lo devolvieron inmediatamente porque saben que dentro del ser humano hay un potencial muy fuerte, muy grande que desconocemos. Tenemos mucho poder y lo desconocemos. Eso nomás quería resumen, pero ve en el video y te recomiendo que invite a a este contactado, a este secuestrado, mejor dicho, que va a estar muy, muy interesante. A ver si le gustaría, ¿verdad? Porque, ¿qué te iba a decir? Ah, era en relación, a que yo vi este avión blanco con la franja roja cuando escucho los videos que me dices ahora que son de él, los que están en el grupo de UFSP, pero yo pregunto ¿quién grabó esto? Y es el mismo señor que tú entrevistaste. Entonces, esos audios son reales, Pablo. porque yo te lo agradezco. Sí, por supuesto, si son reales, porque esos sonidos en cuanto los oí, yo los reconocí, yo los reconocí, ¿por qué? Porque yo estaba ese día en mi cuarto, en mi cama, no sé qué estaba haciendo, yo estaba como medio sentada, yo creo estaba leyendo, haciendo, y de repente, sentí las presencias en el cuarto, y sentí, miras de cuenta, como cuando sientes aquí el roce de alguien, y los sonidos, los, porque yo mi cuarto estaba más bien como oscuro, no estaba tan, tan, mucha luz no había, y aquí los sonidos los tenía, aquí en este, en este lado los tenía, y yo así, pero yo estaba paralizada, o sea, paralizada, yo a ellos no los vi, pero cuando él retrata, que eran unos insectizoides, ¿verdad? Yo vi un insectizoide parado en mi cama, pero era plateado, y tenía como alas, como alas, era así, no era totalmente el cuerpo humano, no, y tenía los ojos negros así, y el plateado de él, era más plateado, más plateado, pero ese ser, no me dio, no fue ese mismo día, no, pero como que fue en esos días, no me dio nada de miedo, en lo absoluto, no me dio nada de miedo, hasta, me enderecé para verlo bien, porque hasta se me hizo bonito el color, un plateado, un silver, así precioso, que brillaba mucho, era una cosa impresionante, claro, bueno, imagino que ya, que todos los, que te siguen en el canal, y los que están recién viendo, deben saber que DIT, tiene ciertas habilidades, más desarrolladas, ¿no es cierto?, sectos sentidos, por decirlo de alguna forma, que ella es capaz de, de canalizar, ¿no es cierto?, y escuchar esta, el otro día escuchaba, claro, hay dos formas de, de, de ver esto, para la gente que no cree, una es, es tener estas habilidades, psíquicas, llamémosle, para canalizar, y lo otro, es con un aparato tecnológico, como el spirit book que nombraba, que es capaz de captar, estas voces, estos sonidos, ya, de, de seres que están en otros planos, ahora yo creo que, en el caso de, bueno, de este contactado Daniel, claro, ¿de dónde viene? Mira, ahí nos vamos acercando más, a la verdad, ¿de dónde vienen estos seres? ¿de dónde? Algunos dicen que son, tan físicos como nosotros, o puede ser, que son de, de, de otro plano de existencia, y vienen por un, corto tiempo acá, porque no pueden estar más, por un tema vibracional, y tienen que volver después, yo te voy a decir, lo que yo pienso Pablo, y ellos mismos me dieron la respuesta, bueno, eran las mujeres rubias, de pelo rojo, tres, ellas me dijeron, las dimensiones están aquí mismo, las dimensiones están aquí mismo, nosotros estamos entre, planos dimensionales Pablo, como una cama, que tiene muchas capas, planos dimensionales, mira, lo único que pasa, es que hay personas ya, que están desbloqueando, o, y pueden estar viendo, y lo único que pasa Pablo, es que ese velo se rasga, y puedes ver esos planes, planos, pero ellos están aquí Pablo, ellos están aquí, no vienen, hay unos que vienen, de otros planetas, porque a mí me tocó ver uno, uno muy guapo, con un traje como de astronauta blanco, pegado al cuerpo, y ese venía de muy lejos, y uno que me llevaron a la montaña, también venían de muy lejos, pero hay unos que viven entre nosotros, y son nada más planos Pablo, que lo único que pasa, cuando tienes un poquito más abierto, tú el tercer ojo, los puedes mirar, es como si se desaparece esa malla, y los puedes ver, pero son diferentes planos, así capas, así es como está, exacto, te he mostrado un libro acá, de Carlos Castanea, tengo varios libros, y aquí, y aquí, el chamán, don Juan, habla de que, lo que dices tú, que esto es como, estos planos, es claro, están todos juntos, son como capas de cebolla, así lo deciden, como capas de cebolla, una sobre otra, y están todos entrelazados, entonces, por decir de alguna forma, para que se entiendan, los de más arriba, pueden ver, pueden ver a los de más abajo, eso es, exacto, y eso es terrorífico, es como nosotros, miramos las hormiguitas, hacia nosotros, nos miran otros seres, no, si uno cree que se cree, el centro del ombligo del universo, que es nada, somos simplemente, otra partícula más, pero podemos protegernos, podemos protegernos, claro, por ejemplo, una vez Freiseo, Dios te dio, digamos este, genial ejemplo, que es, un pez, nosotros tenemos, más poder, sobre un pez, un pequeño pez, pero, él, digamos, para protegerse, lo mejor es que se vaya al fondo, se aleje, de la orilla, ¿no es cierto?, y va a estar protegido, lo mismo nosotros, o sea, tratar de, de no buscar, no meternos en terrenos, que son desconocidos, o peligrosos para nosotros, por ejemplo, gente que, se mete en la tabla, cuija, pero también, no nada más, sí, no nada más, también, también es un poco peligroso, porque esos demonios, son de aquí mismo, Pablo, esos demonios, son de aquí mismo, no, 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 más bien, a forzar, por eso yo no recomiendo, a que te abran el tercer ojo, forzar, no, porque no está muy preparado, Pablo, no puedes estar, porque te puedes volver loco, te puedes volver loco, nosotros que ya hemos mirado tanta cosa, que cruzas portales, y que vas de un lugar a otro lugar, y que te das cuenta, cómo es posible que esto exista, o sea, esto existe, es, es imposible de creer, entonces, qué pasa, que te empiezan a dar como ansiedad, te empiezan a dar como una ansiedad, de saber que esto es real, y que hay otros seres, que esto es una, esto es una, esto es una farsa, Pablo, esto que vivimos, literal, o sea, esto no es todo lo que hay, o sea, tú vives realidades paralelas, das saltos cuánticos, vas a civilizaciones, a templos, todo está, todo está así, son como las dimensiones. Lo que pasa es que, ajá, nos hicieron creer que, que por decirlo de alguna forma, el ser humano, es el último eslabón de la cadena alimenticia, no, que. Somos los que estamos más arriba, y no es así, es una tonta, no es así, hay seres más avanzados, que nosotros, que vienen en este mismo plano, quizá en tierras desconocidas, pero también hay otros que son interdimensionales, ¿por qué crees tú que, en las grandes ruinas antiguas, Teiguanaco, por ejemplo, la Puerta del Sol, son portales, son portales energéticos, y, y fueron usados por los dioses antiguos, para pasar de un mundo a otro. Pues eso, nosotros usamos portales, Pablo, para pasar de, yo cuando viajo, yo cruzo portales, son portales, o sea, los portales están en tu casa, pero es uno, el que los hace, de hecho, yo tengo fotos reales, te acuerdas, arriba de mi casa, y todo, de los portales. No, no sé, pero tú lo puedes hacer, quizás psíquicamente, quizás mediante los sueños, lo puedes hacer, claro, pero yo estoy hablando, de que estos seres, pasaban portales físicos, desde el, desde otro plano, pasaban a este mundo, por portales físicos, es como lo que vemos, en los cielos ese, que vemos cosas bien extrañas, que se nota, que son portales, y aparece en nada, mira, este caballero, me decía que, Pablo, cuando le apareció, cuando él tenía 10 años, una vez que se fue, ya se empezó a mover, y se metió como, una especie de agujero, y desapareció. Es que así es, Pablo, te acuerdas del hombre del mall, me salió, ese apareció en el mall, ahí en el McDonald's, se paró, no estaba en la máquina de sodas, ni nada, inmediatamente sentí su energía, y le dije a mi hija, mira ese hombre, qué raro, ese hombre yo lo vi, hasta que se fue a las escaleras eléctricas, y se desapareció, cruzó un portal, literal, con estos ojos que se van a comer los gozanos, pero yo me voy a pedir que me incinere, este, yo lo vi con mis ojos físicos, en el momento real presente, real, físicamente, esto no fue un sueño, nada, nosotros estábamos comiendo ahí, entonces, estos hombres, estos seres, están aquí, cruzan portales, y son otras formas de, y es más, genética y todo, es más, lamentablemente, nuestros, cómo decirlo, eh, confiables, líderes, ya, sobre todo de grandes países, como Estados Unidos, por ejemplo, que no han mentido, ocultado tanto, han trabajado también, en, en enviar, y en pasar a otros planos, ¿eh? En enviar militares, trabajar en otros planos, como ya sabemos, han trabajado en ingeniería, la ingeniería inversa, ¿no es cierto? Sí, ya han habido. Mira el otro día, el otro día, por ejemplo, ahí, leía un libro, que hablaba de, no sé si se puede nombrar la CIA, pero esto ya se sabe, porque se desclasificó, se han desclasificado, desclasificado, perdón, desclasificado tantas cosas, como por ejemplo, el hecho de que, en esos años, que falleció Kennedy, un poquito antes, a ver, cuando estaba, a fin de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, de ahí partió todo, cuando estaba, el antiguo, eh, se llamaba, el antiguo director, director de la CIA, Calvi, de apellido Calvi, ya, resulta que, ellos tuvieron la misión, de, mira, independiente de la ideología política, derecha, y que era da igual, pero ellos, tuvieron la misión, de, eh, secretamente, eh, eliminar, a ciertos puntos, del comunismo, en toda Latinoamérica, Chile, Argentina, Brasil, Salvador, ETC, ya, eh, estuvieron trabajando también, la Alemania nazi, con, ex prisioneros, eh, alemanes, ya, todo un complot, súper, secreto, te fijas, eh, estuvieron trabajando con el tema de los, eh, ovni estrellados, con tecnología inversa, y todo eso en secreto, eh, bueno, ¿por qué murió Kennedy, por ejemplo? Porque él tenía información, ¿por qué murieron grandes políticos? Porque él tenía información, o sea, claro, aquí es un tema de poder, y el poder para los militares, principalmente, era la tecnología, ¿ya? Y eso de dónde la sacaban, no solamente el ingenio del humano, sino de, de estos seres, de estos seres que, eh, curiosamente, eh, se estrellaban. El elemento quince, ¿no? ¿Quién era este Carlos? Claro, y van a decir, ¿pero por qué se estrellaban si era más, más avanzado que nosotros? Sí. Es que no es que sea más avanzado que nosotros, están en otro eslabón. Exacto. Distinto a nosotros. Sí. Y bueno, adelante escuchaba, estaba escuchando un video, eh, de un, un ufólogo muy antiguo, español, Enrique de Vicente, creo que se llama, ¿sí? ¿Te suena? Sí, sí. Bueno, eh, que yo tenía esta teoría, de por qué se estrellaban los ovnis antiguamente, y es por, era por el tema de, de los satélites, perdón, de las antenas que, que, digamos, tenían en esa época, y enviaban ondas, entonces esas ondas interferían con la tecnología de ellos. Y era como se, se destruían, automáticamente. Algo pasaba, claro, y caía. Nos queda un minuto, te gustaría agregar algo más, y después si quieres se pone muy interesante la tertulia, la continuamos desde tu canal, después, en otra ocasión, como tú quieras. Y como te decía, podríamos invitar a la, a la brujita Ela, y seguir a este tema, estaría bueno, estaría muy bueno de ir. No, nada, lo, como decía, bueno, todo esto, pincelar que tocamos de varias cosas, estar preparados, eh, investigar, busquen información ustedes mismos, no sé quién solamente con lo que, eh, oyen, con lo que escuchan de los canales, investiguen, eh, vean por qué ocurren, por ejemplo, el tema de, de las abducciones forzadas, cómo protegerse, busquen a Corrado Malanga, etcétera, ya, ya estamos en una época, como decía Acuario, se está saliendo toda la luz, todo sale a la luz. No hay nada justo que no haya de ser manifiesto. Exactamente. Pues muchísimas gracias, Pablo, un abrazote, hasta Chile de corazón, y bueno, seguimos, seguimos, continuamos con esta tertulia, desde, con la brujita Ela, desde tu canal, si es posible, y ahí estamos. Me parece, pues, muy bien, un beso muy grande, saludo ahí para todos tus seguidores, y nos vemos pronto, gracias. 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!